Los cultivos de maíz y frijol fueron los principalmente afectados debido a las fuertes lluvias del mes de noviembre. Una de las zonas que sufrió pérdidas fue el municipio de San Antonio del Mosco del departamento de San Miguel. Sí, la verdad que San Antonio y creo que a nivel de la zona norte del departamento de San Miguel, la mayoría de cultivos fue afectada por la mucha cantidad de agua que cayó en poco tiempo, ¿verdad? En San Antonio hicimos un recorrido nosotros por diversas comunidades donde vimos que hubo pérdidas en maíz, así como también en frijol. Se cree que un 70% de la producción de maíz se perdió y quizás igual cantidad en el cultivo de frijol. Y eso es una amenaza, un riesgo que pone en peligro la seguridad alimentaria de nuestra gente. Tras estas afectaciones, las autoridades están gestionando con diferentes ONGs para poder ver las formas de contrarrestar el daño económico a las familias agricultoras. Es por eso que hemos estado en comunicaciones con alguna ONG para ver cómo se puede enfrentar a futuro este problema que se va a dar, obviamente, a ver pocos granos básicos. Se incrementan los costos del producto a través de la escasez, entonces, nuestra población es vulnerable en ese tema de seguridad alimentaria. Fíjense que no, la verdad que el gobierno central, ellos obviamente han tenido un divorcio con los gobiernos locales, eso mediáticamente se ha podido observar y han desconocido el trabajo que cada municipalidad hace. Y nosotros hemos tenido contacto y hemos estado planificando qué hacer, pero con algunas organizaciones no gubernamentales. Algunas ONGs anteriormente ya han cooperado en este municipio en temas de seguridad alimentaria y bonos económicos, beneficiando a más de 300 familias. Estamos gestionando con CRS y también con OFAN, que son ONG, que de alguna manera interactúan con los gobiernos locales de esta zona para ver cómo se puede conseguir algún tipo de recursos que pueda ayudar a estas comunidades. De hecho, quiero decirles que hace unos par de meses se tuvo un apoyo por parte de, este caso fue de OFAN, donde se benefició a una población de quizás unas 350 familias, en donde ellos se les daba un aporte económico a través del cash transfer que ellos le llaman y obviamente vino a paliar mucho el tema de la seguridad alimentaria. Por el momento, las autoridades están indagando en las zonas que sufrieron mayores pérdidas para tener un consolidado y de esta manera brindar algún tipo de cooperación a los más afectados. Con imágenes de Johnny García, Edición Bennett Castillo, Lizeth García, Noticiero Telemas.